Subtitulado por Jnkoil Perdona, es que nunca había visto una chica ¿Quién eres? Se oye muy alto Lo llaman el ruido Les pasa a todos los hombres de este planeta Todos nuestros pensamientos están al descubierto ¿Dónde están las mujeres? Muertas No tiene ruido ¿En qué piensas? ¿Dónde diablos está su ruido? Es raro ver todo lo que piensas Para mí es raro no saber en qué piensas tú Quizás no te guste mi perro O quieras abrirme la cabeza con una piedra Me gusta tu perro Él es más fuerte de lo que cree Cuidado con tu ruido Serpiente 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 Lo que no te atrapa, te mata ¡Subió el bote! ¡Viola! Si quieres protegerla Debéis iros ya ¡Sálvame, salve! Mantener el día salvo 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 Con el poder de la chica Nadie sabe de qué es capaz Hay que parar a esa chica Antes de que le avise ¿Cuántos vienen? ¿Cien? Doscientos Miles Vale Soy tu equipo Soy un hombre Pelea Deja de pensar Lo estoy intentando Vamos Pelea Pelea